Música Y ya estamos Vamos a tirar gachas añadidas A ver que personaje nos tocan Gacha raro, vale Para ello lo que voy a hacer es Usar un boleto, dar la que si Y esta es la promoción de Dragon Ball Super Broly Ojo, ya tenemos a Vegeta Ya tenemos a Vegeta Este es el que se puede El que se puede Fusionar Con Gogeta, tengo entendido Tengo entendido que es el que se puede fusionar Con Goku, perdón, para convertirse en Gogeta La pasiva Cuando hay disponible un atacante Y un Sainflinge, 1,2 de daño A dicho enemigo, además aumenta el efecto De atacar al enemigo, un 100 o menos Guardia solo una vez Vale, pues ya tengo la fusión Ya tengo la fusión Tenemos un Vegeta Yo voy detrás de Broly, vale Voy detrás de Broly Pero si me sale Personajes así Que están guapos Molaría un montón, vale Así que nada Vamos a tirar otro Sobre LOL El Broly que quería El Broly que quería Si eres atacante Al final de la fase de ataque De tu equipo Desliza para Reducir de forma permanente La guardia Del enemigo Yo tengo un 75% Resistencia Para aumentar tu poder Si la energía del héroe De tu equipo Es de 7 o más Y la residencia Es menos de tu aliado Ojo, eh Ojo Vamos a tirar otro Summon Vale, ya tengo A mi A mi Broly Y a mi Vegeta Para fusionar con Goku Este vídeo lo veréis En Youtube Y además Lo estaréis viendo En el canal Al final del vídeo Haremos un mazo Para fusionar a Goku Pero llevaremos también A Broly, vale Vamos a tirar otro Summon LOL Ja, ja Decidme que este Bueno, Vegeta Super Saiyan God Espíritu Salvaje Si eres atacante A partir de la R2 De la ronda 2 Entra en modo Super Energía Durante tu fase de ataque Causa daño masivo Con ráfagas de aquí La energía del héroe De tu equipo Potencia el efecto Perfecto para reducir En la mitad de forma Al inicio de la ronda Si tu equipo tiene Menos PS que el enemigo Más 3000 LOL LOL Que va a ser lo siguiente Va Que va a ser lo siguiente Me quedan 3 moletos aún, eh Me quedan 3 moletos Venga, vamos allá Va, Jine Ya la tenía Ya la tenía Me dan boleto gacha, ¿no? Vale, además de color De color verdecito, eh No lo sé No lo sé, no lo sé De color verdecito Venga Goku Super Saiyan 4 Xenob Se fusiona, ¿no? Porque tengo a Vegeta Bueno, esta carta no es muy buena Las PES creo que no son muy buenas Creo, eh No lo sé No lo sé Corregidme Corregidme Vale Y último boleto Último boletus Últimus boletus Indecanalus ¿Vale? Tiramos Trunks Super Saiyan Xeno Este a mí no me gusta mucho No me gusta mucho Pero Bueno Vamos a probar las cartas Porque creo que van a ser brutales Bien, chicos Me he venido al modo historia Para que veáis Este mazo Como hemos hecho en las tiradas anteriores Tenemos a Vegeta Y tenemos a Goku De Dragon Ball Super Tenemos a Broly Tenemos a Vegeta Y a Goku Xeno Que se fusionan Y tenemos un Goku Ultra Instinto Dominado Y un Goku Ultra Instinto Que si están juntos Lo que lanzan Es una habilidad Realmente brutal En el segundo turno Creo que es ¿Vale? Voy a intentar Forzar los turnos La misión que he elegido No es muy difícil Voy a intentar Forzar los turnos Para que podáis ver Pues básicamente La fusión Gogeta ¿Vale? Mi intención es que veáis A Gogeta Las skins cambian un poquito De lo que es el Goku normal A los Goku Las nuevas cartas de promoción De Dragon Ball Super Lo cual es realmente brutal Aquí tenemos a Broly Con los Goku Y vamos a enfrentarnos a Vegeta En Super Saiyan 3 ¿Vale? En un principio Es bastante fácil Esta misión ¿Vale? Es bastante fácil Pero Como ya digo Voy a intentar Tirar los personajes Para atrás Forzar Lo que viene siendo La ronda Para así Poder fusionar A mis compañeros ¿Vale? Voy a ir con Básicamente Bueno Podría ir con Podría ir con Broly solamente ¿Vale? Como no se le aturde Voy a ir solo con Broly ¿Vale? Me va a ganar a mi la ronda Y ya veréis como en la siguiente ronda Veis la magnífica fusión Todas estas cartas Son de la tirada Promocional Del nuevo DLC Bueno Gratuito Una base de edición gratuita De Super Dragon Ball Heroes Que realmente es brutal ¿Vale? Tenemos ahí a A Broly Ganamos el timing Vale Consigo una bola de dragón Perfecto Hemos ganado el timing Me mete otra Porque su pasiva Ataca dos veces Mete un perfect Ganamos otra vez En defensa Conseguimos otra Dragon Ball Perfecto Si no conseguimos aquí La fase de fusión Lo intentaremos En otro combate Pero bueno Que es brutal Es brutal Yo voy a ir haciendo capturas Madre mía este Broly Espero que no lo reviente Consigo una tercera Dragon Ball Vale No lo revienta Persecución Persecución Vale Vería de persecución Ese Broly Realmente es brutal ¿Vale? Además Tiene una pasiva Muy muy buena Reduce la resistencia Vale Probación En modo de batalla Vamos a intentar Reducir el ataque Todo lo posible No nos va a ganar ¿Vale? Pero por lo menos Vamos a intentar Sacar la fusión Yo lo que quiero Es que veáis la fusión Que la fusión Es realmente brutal Realmente increíble Modo fusión Aquí lo tenéis Modo fusión Tenemos uno ahí Tenemos otro allá Tenemos otro aquí Se va Principal compañero Usar Después Vale Se van a fusionar Tiro para abajo Es que no quiero hacerles daño Porque va a salir Goku De un capítulo De un modo activado Vale A ver Salgo solo con Broly Para que veáis la fusión De Gogeta Realmente es brutal ¿Vale? Salimos Me va a ganar él En turno Me da igual ¿Vale? Solo quiero que veáis Esta fantástica fusión Que realmente es brutal Fase de ataque al enemigo Ataca dos veces seguidas Me da igual Me da completamente igual Vale Vale Ganamos nosotros Defendemos Como veis No me ha quitado mucha vida 17.000 Vale Me quita muy poco Segundo ataque Vale Perfecto Ahora me va a quitar Más de 600 1.300 Nada Vale Contra Vamos nosotros Vamos Broly Broly Vale Pues voy a aumentar Gran medida de daño Infringido en el enemigo Mierda Bueno Da igual Da igual Da igual Lo que quiero ver Es la fusión Lo que quiero ver Es la fusión Vale Aún fallando 1.200 Hemos hecho Por 4 a nivel de poder Operación de resistencia Modo fusión Ahí estamos Ojo cuidado Fusión a dos cartas Bueno Es que voy a tener que Seleccionar todo Es que para fusionar No se si lo vais a ver No se si lo vais a ver Me va Me va Me da que me voy a cargar a Me da que me voy a cargar a Hame Hame Adiós Usar después Voy a pasar Fuera Victoria Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo Creo que me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo, no hay fusión en este vídeo, eh Vale, prefiero que gane él Perfecto No lo mates Lo he reventado Me da a mí que fusión Me da a mí que fusión Pero bueno, por lo menos vais a ver el definitivo de Broly Que realmente es brutal 5400 de daño Lo hemos reventado Y no habéis visto la fusión Voy a ver si al final de vídeo podéis ver esta fusión Y si no, si le dais un buen like Ya habéis visto a Broly Habéis visto a los dos Gokus y Vegetta Si queréis ver la fusión Le dais un buen like Y al siguiente vídeo os prometo Subir la fusión De Goku Y de Vegetta Gogeta Super Saiyan Blue Aquí En el canal Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias y hasta la próxima chicos Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!